Hola amigos esto es el polluelo de una paloma con cresta que necesita atención y compañía y no me deja trabajar está limpiando los dientes os voy a enseñar imágenes del pájaro en el que se va a convertir la vida de una paloma con cresta que necesita la vida de una paloma con cresta que necesita la vida de una paloma con cresta que necesita la vida de una paloma con cresta que necesita la vida de una paloma con cresta que necesita la vida de una paloma con cresta que necesita la vida de una paloma con cresta que necesita la vida de una paloma con cresta que necesita la vida de una paloma con cresta que necesita la vida de una paloma con cresta que necesita la vida de una paloma con cresta que necesita la vida de una paloma con cresta que necesita la vida de una paloma con cresta que necesita la vida de una paloma con cresta que necesita la vida de una paloma con cresta que necesita la vida de una paloma con cresta que necesita la vida de una paloma con cresta que necesita la vida de una paloma con cresta que necesita la vida de una paloma con cresta que necesita la vida de una paloma con cresta que necesita la vida de una paloma con cresta que necesita la vida de una paloma con cresta que necesita la vida de una paloma con cresta que necesita la vida de una paloma con cresta que necesita la vida de